El paso superior, donde les informo que el día de ayer nos llegó una parte ya del acero que por razones de la pandemia bajó la producción, la demanda se incrementó en estos dos años y no se tuvo la producción normal y eso hizo que muchas obras que requerían un acero especializado como lo es el caso del paso superior Francisco Villa, no hubiésemos tenido a tiempo el acero. El día de ayer llegó ya el primer embarque de cerca de 500 toneladas de acero que se requieren para concluir un tramo de traves que son las que faltarían para completar totalmente lo que es el puente. Ustedes saben que ese puente lleva a través de 60, de 75 y de 90 metros. O sea, es uno de los puentes que ustedes van a ver que será de los más grandes que se han construido en el país y que además es un puente que representará toda la seguridad para quienes transiten por esa vía que lamentablemente hoy en día ha generado muchos accidentes. Así es que esa obra la vamos a terminar y ya la parte que nos estaba limitando para avanzar, afortunadamente el día de ayer llega una parte de estas 500 toneladas, reitero, de acero que se requieren para culminar esta importante obra. Así es que todas las obras que traemos en proceso las vamos a culminar. ¡Gracias! ¡Gracias!